A partir de las 8 de la mañana la fiesta educativa se encenderá en el municipio de Ciudad Bolívar cuando los habitantes de esta localidad del suroeste antioqueño reciban de manos del gobernador del departamento el parque educativo Semillas del Futuro. La creación de este parque educativo va a servir mucho a los jóvenes del pueblo ya que podrán utilizar mejor su tiempo libre. Hacia la una de la tarde el parque educativo Margarita Peláez Abad del municipio de Jardín también abrirá sus puertas a los habitantes de esta localidad. Este espacio se convertirá en un centro de investigación para el agua dirigido por la Universidad de Antioquia en el que también tendrá cabida un proyecto de la NASA. Tanto los maestros como los estudiantes aprendan a construir los instrumentos meteorológicos que nosotros hace 15 años venimos utilizando para hacer las mediciones en comparación con el satélite Terra de la NASA. Miembros de las comunidades educativas de ambas localidades resaltaron las bondades de estos nuevos espacios. El parque educativo es generador de transformaciones sociales, políticas y participativas de la comunidad. Según sus habitantes, con estos espacios educativos que llegan a enriquecer la cultura tanto de Ciudad Bolívar como de Jardín, se describirá una nueva historia de desarrollo para las municipalidades.